Hoy iniciamos para la gente de Nueva York Iniciamos con este número que me gusta bastante Algo de mi compadre Belgio Jiménez El número se llama La Cumbia Mantagalpa Es el grupo Majesa Si señor, bailela, gozela Y esto es Todo el mundo verá Más solicitado y pirateado Oye Dice Y la casa de los éxitos Iniciamos con sabor Póndele Dice Eh, 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 eh Oye como dice ¿Qué es sabor? Iniciamos con sabor Ándele Ya va a ver a mi compadre El muchacho de la barba Venga papi sobrino Publicidad es el cumbiero Gracias, bolanola Ámbrico, madre Belgio Jiménez Y el grupo Majesa Sabo Sabor Ah, pero como me gusta la guitarrita Eso que llore Que llore la guitarrita ¿Qué sabor? Y esto es La Cumbia Matagalpa Matagalpa ¡Ay! ¡Ay, güey! Salido Sabor Platino ¡Órale! ¡Oye! Vengan los amores Venga el sabor de los amores Llegó mi compadre Armando Y para la casa de los éxitos Toda la familia Flores Ahí en la nueve San Jerónimo Caleras Tamores Eh, 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 eh Majesa Videofilmaciones Géminis Ya grabando la rola Ya grabando la fiesta Y estas guitarritas Hoy con la familia Cuscatla Y seductora La familia Chanes ¡Qué chula la guitarrita! ¡Sabor! ¡Qué bonita rola! ¡Qué chula la guitarrita! Sonido de la infamia Sonido de idiomas Mi compadre Sonido Sibarén Su chamarrita de Power Rangers Chula la guitarrita de Power Rangers Y con esta nos vamos Hasta el otro día Con majesa ¡Wiwiwi! ¡Uuua! Otro cachito para mi compadre Pachito Otro cachito de Namores Namores Majestad Dice, vengo un saludo para toda la familia Cushcatle de toda la familia Chanes Lo dice mi comadre Mario Cushcatla El papá de la festejana La señora Olivia Chanes Y estas guitarritas Tentadoras y seductoras ¡Sabor! ¡Órale! Ese cumbiero zapasen y once Y toda la dinamicia moreno Sonido cañaveral Ese mosquito y el mosquito junior Ese gabucho El moreno Unicid de la pulga Hoy nos acompaña mi chamaco Lalito ¿Qué sabor? Y con esta nos vamos Hasta el otro día Con majestad ¡Apúrame! 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 Yo se va la cumbia